Viral, vean nada más lo que pasa con los perros y los gatos. Sabemos que cuando conviven juntos, pues sí, se pueden llevar bien. ¿Por qué no? Pero vamos a ver este video. Vean lo que le hizo este gatito al pobre perrito. ¡Ay, San Juan! ¿Cómo crees? ¡Ay, Juan! ¿Cómo crees? En el momento, en el lugar menos indicado, está el pobre perrito. ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué barro! Me lo sofocó, me lo sofocó, me lo sofocó, me lo sofocó, me lo sofocó. Lo hizo con alevos y ventaja este gato. ¿Estaría jugando? Sería así que ve la triple A, yo creo. Sí, era un chador. No, 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 bueno. Y este era de los rudos. Sí. Pobre técnico, el Yorkie que quedó. Chiquito. He hecho una cortilla. Seguro ese perrito no se vuelve a poner al lado de las sillas. ¿A quién se parece? ¡Ay, Dios! ¡Qué hermosos! A mí me encantan los perritos. Los gatitos también son lindos. Sí, fíjate que voy a adoptar uno después, en unos añitos más. ¿En serio, gato? ¿No te gustan? No, es que los gatos como que les tengo más respeto, siento que como que son más bravos. En algún momento desconocen y te tiran ahí. Aparte de que, ay, sí, siento que son más cochillones, ¿no? No, de hecho, son más limpios. Pues te matan a las ratas, cucarachos que tengas en casa, pero... Pero hacen del baño en un solo lugar, en la tierra. Y hacen un pocito, ¿verdad? Pocito, sí, sí, sí. ¿Cómo no? Con su arenero. Ay, pero bueno, entonces voy a platicar algo de mascotas. Las mascotillas de hoy. ¿Ya vas a llorar o qué? Ay, que hablando de mascotas de hoy, seguimos en la búsqueda de Alegra. Por favor, si alguien la ha visto, repórtese con nosotros. Al norte de la ciudad ya no podemos decir que en un solo sector, porque de verdad que ya a estas alturas alegra de haber avanzado bastante, sino es que se encuentra con una familia. ¿Qué raza es? No tiene raza, es raza criolla, única, mestiza, corriente, como de pronto le podemos llamar coloquialmente. Pero sí, ya avanzando en esta búsqueda, el día de ayer ya contratamos unos investigadores que se van a encargar de este caso. Entonces te mandan un cuestionario, empiezan a hacer un seguimiento, fotografías, te hacen muchísimas preguntas sobre cómo es el carácter, cómo es la perrita, cómo te llevas con ella y muchas cosas que dices, ¿es en serio? Te preguntan cosas muy particulares en base a la última vez que la viste, cómo se lleva y se relaciona con las demás personas, con los demás perros, si está acostumbrada a salir de casa, si no lo está. En fin, son unas preguntas muy extensas, es un cuestionario, pero bueno, pues ya hay investigadores. Qué bueno. Que tomaron este caso. Ojalá que lo encuentre. Hay muchas agencias, por si a alguien también se le extravió de pronto algún perrito, a mí me escribieron en lo personal cuatro agencias, cuatro agencias nacionales que se encargan precisamente de esto, de búsqueda y rescate de perritos y gatos en particular. Entonces, bueno, pues esperemos que de pronto vuelva a casita, alegra, te extrañamos y además es triste. Sí, no, claro. Muy triste. Claramente. Vamos a ver este último video que este perrito, mire nada más, quería jugar y vea lo que le ocasionó. ¿Cómo cree? Pobre señora. Ay, San Juan. Hombre, bueno, sí. Tú, Laurita, aplicaste esta broma a tu hermano, no se me olvida, ¿verdad? Sí, sí, en la cocina. Y en tiempo de calor, que no traía nada. Ay, Laurita. Qué barbara. Oye, estaría bien padre aplicarlo un día de estos, dale, no sé. Cuidado, Paul, eres el más cercano en estos momentos. Míralo. No, y el otro, puestísimo. Oye. Para estos calores, no le apretaba la palda. Imagínate, se te congen a todo, aquí no hay saltillo, amigo. No, no, no. Está helado aquí. Oye, pero ¿no se amarra la falda o algo? A lo mejor estaba muy guango el resorte. El elástico. El resorte. El elástico. El elástico ya estaba. Ya estaba guango. De trucita vieja. Tanto uso. De trucita. O a lo mejor estaba bajando de peso la señora. Tal vez. Vamos a dejarlo en eso. En eso. Estaba bajando de peso. Mejor, de verdad. Chicas guapas, ¿a dónde nos vamos? Pausa comercial, les parece. Volvemos de... Ay, no, ya. ¿Qué? Con más aquí Supergramado y Saltillo.